Imágenes en vivo de cómo es en este momento, cómo está en este momento Nueva York, a días de cumplirse 20 años del atentado del 11-S, el atentado, recordemos, a las Torres Gemelas. Esta es la postal ahora de Nueva York, en este momento, imágenes en vivo. El 11 de septiembre, recordemos que se cumplen 20 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. En un nuevo aniversario del devastador ataque, el servicio secreto de Estados Unidos decidió publicar una serie de fotos inéditas de la denominada Zona Cero y vamos a ver lo que ocurrió hace 20 años. Y allí tenemos estas fotos inéditas de la Zona Cero. En la foto se puede observar la destrucción total de la zona y sus alrededores, luego de que en aquella mañana del 11-S, dos aviones comerciales secuestrados por Al Qaeda colisionaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Dentro de las imágenes, nunca antes vistas, hay retratos de vehículos destruidos en el estacionamiento del servicio secreto en Nueva York. El día del atentado, también hay imágenes de las Torres Gemelas en llamas, minutos después del impacto del segundo avión. Otra foto capta el momento exacto en el que se derrumba una de las torres. Minutos después, toda una zona del World Trade Center se había reducido a cenizas y escombros. Otra de las fotos muestra al exdirector del servicio secreto, Brian Stanford, en una reunión en la que analizaban cuáles iban a ser los siguientes pasos a tomar tras el ataque terrorista. Y por último, una foto perteneciente al 14 de septiembre del 2001, con el entonces presidente George W. Bush en la Zona Cero, que es una de las fotos que no se conocía y que se dieron a conocer ahora a 20 años del atentado. Y las historias que se contaron tras justamente el ataque, ¿no? Terrible. Gente que se había olvidado algo, no ingresó a las Torres Gemelas, volvió a su casa y se salvó de esa manera. Muchísimas, muchísimas historias. Hace muy poco hay una película en la cual se cuenta cómo fue poder asistir económicamente, de indemnizar a todas aquellas personas que perdieron la vida o que resultaron lesionadas. Exacto. ¿Cuánto vale la vida del hombre que perdió la vida, no? Allí en el 11S. Una película muy interesante para analizar y justamente ver esto. ¿Cuánto sale la vida humana, no? Y además, estoy comenzando a recordar, van a ser mañana 20 años de esto, que cada uno lo vivió de una manera distinta. Gente que prefirió arrojarse al vacío, ¿recuerdan esas imágenes? Sí, sí, por supuesto. Antes de que morir calcinado. Exactamente. Y bueno, y lamentablemente la cantidad de bomberos que perdieron la vida. No sé si ustedes recuerdan que en el momento que impacta el primer avión se lo llama a los ingenieros a los que habían construido las Torres Gemelas para preguntarles cómo iniciaban la evacuación y en una primera instancia dijeron que no salgan porque las torres van a resistir. Lo que no habían tenido en cuenta era que el combustible, al haber impactado contra las torres, no iban a lograr soportar esa cantidad de calor. Y lamentablemente... De hecho, hasta implotaron, ¿no? Exactamente. Caen hacia adentro. Caen hacia adentro y cuando intentaron ya decir que era el momento de sacar a la gente, ya los bomberos habían ingresado y muchos de ellos no lograron salir y tampoco así la gente que estaba adentro.